La jefa de servicio de biodiversidad de la consejería, Asunción Delgado, y aquí a todos los que nos han querido acompañar, más conocido como BIOTA. Durante un cuarto de siglo está siendo pionera y un referente a nivel nacional en bases de datos de especies, como es el Ministerio para la Atención Ecológica y Tecnológica o la Comunidad Valenciana. Pero también para administraciones de audiencia, BIOTA tradica en su capacidad para brindar a caneles de más de mil visitas diarias en las que tanto ciudadanía como administraciones pueden o se reproducen un archipiélago y sus aguas sin intervención directa en su uso sostenible. Además, esta herramienta no solo es fundamental para conocer el estado de conservar las mil fotografías de especies que viven en la silla. Esta colección de especialistas de diferentes instituciones científicas nacionales e internacionales es PROC de la conservación de nuestra biodiversidad. Prácticas sostenibles en todos los sectores. Nuestras acciones incluyen la restauración y conservar nuestro patrimonio natural. Bueno, pues nosotros conmemoramos en esta jornada al poner en valor esta base de datos de información compilada, revisada y validada. Además de poner en valor sobre todo la participación de todos esos organismos, entidades, universidades y técnicos que han colaborado a lo largo de estos 25 años. Y sobre todo hablar de una herramienta, como ha dicho el consejero, una herramienta fundamental a la hora de la conservación, la gestión de la biodiversidad de este territorio tan único que tenemos como es el archipiélago canario. Y de esta herramienta fundamental para la educación y la divulgación de la biodiversidad a toda la ciudadanía. Este 25 aniversario del BIOTA, que al final es el garante de que más de 25.000 especies estén protegidas y estén también reconocidas en nuestro territorio. Una herramienta eficaz, gratuita, que tiene más de mil visitantes al día y que también ha servido de ejemplo, de guía para que otros territorios nos copien y cumplan con el ejemplo que damos en Canarias con esta herramienta del BIOTA. Yo quiero agradecer por supuesto a todo el servicio, a todos los responsables, pues el cariño, el tiempo y la implicación que le dedican para que tengamos esta herramienta tan potente. Vuelvo a repetir, gratuita, que nos permite ver el estado de cada una de las especies que pueden estar en peligro en nuestro territorio y seguro también estar aquí para garantizarles el apoyo, la difusión y el compromiso de seguir desarrollando esta herramienta tan potente que tenemos en Canarias.